¿Caminarás tan roxy? Ajá, ¿y por qué no? Son sólo 45 manzanas. ¿Sí? ¿Caminaré? Sí, señor. ¿Oleís eso? Maravilloso. Humo de los autobuses de la quinta avenida. Ningún aire como el de Nueva Mayor. ¿Y no te das cuenta? ¿De cuánto echas de menos a toda esta magnita ciudad? Hasta que no estás fuera durante algún tiempo. Y como dice el poeta, después de Nueva York. ¿El vacío? Nueva York. No sé lo que es. Sutil. Sensual. No sé lo que es. Mil años sin verte, sin ti, no sé vivir, sin sus taxistas que te rellirán siempre de mal humor, sus hamburguesas que te aturparán, ya que estás en Nueva York, tan luga, tan cuerda, carnal, febril, total, jamás te iré en Nueva York. Nueva York Tus atardeceres, tus noches de peor Nueva York Los ricos y pobres se dan en profesión En qué ciudad hay un empa y destaca cielos colosal, no hay otra urbe, ni al norte, ni al sur, que sea turban. Nueva York Qué bellas postales 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!